Bienvenidos, esta es nuestra cuaresma de sanación y este es ya el día número 4. Creo que si hacemos una encuesta no va a haber mucha gente que nos diga mi tiempo favorito del año es la cuaresma, pero este tiempo tiene tantas bendiciones, nos devuelve la sobriedad, la generosidad, nos centra en la oración, nos invita a tomar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo quiero dejarte una tarea para este día. Hay un pasaje, y te adelanto, está en una de las dos cartas del apóstol San Pedro, hasta ahí te digo, hay un pasaje donde él dice que nuestra fe purificada en las dificultades, acrisolada en las pruebas, es más preciosa que el oro. Para que haya cenizas, ese es nuestro tema de reflexión en esta semana, la ceniza, para que haya cenizas tiene que haber fuego. Pero fíjate qué hermoso ese texto del apóstol San Pedro, porque nos está invitando a mirar el resultado de esa purificación. Es verdad que van a quedar restos, van a quedar cenizas, pero hay algo que se levanta, hay algo que se renueva, hay algo que se acrisola, y el apóstol nos dice, lo que va a resultar es más precioso que el oro. Por consiguiente, debemos cambiar nuestra perspectiva. Cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, vamos a decir, también en esto, el Señor está trayendo su fuego bendito a mi vida, y de aquí, con su gracia, con su ayuda, con su amor, voy a salir renovado, la fe más preciosa que el oro. Te bendice, Fray Nelson Medina.